Lo que ha quedado acreditado es que él estaba en una situación trágica en donde estaba muy nervioso en la abstinencia y más bien ha quedado claro con la evidencia que se está produciendo de que pretendía someterse a un tratamiento. A su hermana el día anterior le había dicho que se iba a someter a tratamiento pero que estaba preocupado de cuál iba a ser el destino de Samin en ese marco. Es decir, él sentía que él no estaba bien y en ese marco quién se iba a hacer cargo de Samin porque sabía que no contaba con la madre y no tenía otro contexto, más que su hermana que en ese momento le dijo a ellos y a ella nos cuenta que desde el día anterior lo veía mal, raro, nervioso. Esa noche ninguna de las familias duerme toda la noche, había habido una invasión de hormigas se van a dormir a las 9 de la mañana de ese día, este hecho se produce al mediodía. Es decir, está claro de que psicológicamente era una situación muy afectada para el imputado y de que lógicamente en una situación normal jamás hubiese sucedido una cosa así. La hermana que es la primera que llega a la escena y encuentra a su hermano nos ha precisado en debate y ha precisado en qué circunstancias lo encuentra y cómo era alguien desconocido, perdido, que se tambaleaba de un lado a otro, que no la miraba, que no hablaba, una persona que jamás le ha levantado la mano, que jamás ha matado a una hormiga. Es decir, más allá de cualquier evidencia, entonces, cómo alguien en un minuto llega a una decisión de tamaño natural. O sea, yo como defensa entiendo que más que nada ha sido, porque él también tiene muchas lesiones, lesiones que han puesto en riesgo su vida, está acompañada en la historia clínica del hospital regional, él intenta auto lesionarse. Es decir, que yo creo que más que matar a su hijo, lo que intentó de alguna manera es terminar con una situación de él y de su hijo en donde entendió que era el único camino viable, el único camino posible, más que hacerle daño a alguien, creyó que era la solución a la situación en la que vivía. Esa es mi visión como defensa, espero que con la evidencia quede acreditado en el debate y en ese marco pueda recibir la pena que es justa, conforme a esas circunstancias, lógicamente. Pero sí, la situación es complicada, también ha declarado hoy la forense, son 18 puñaladas. Sí, no es fácil, no es fácil, pero bueno, esperamos que quede acreditado a lo largo del debate.